este va a ser un episodio especial del asesino en serie porque vamos a hablar de la serie del momento la serie más popular en la plataforma de netflix en el momento que es la serie griselda que bueno retrata episodios de la vida de la señora griselda blanco sino y la vende la sinopsis me encanta la empresaria griselda blanco que logró logró edificar todo un imperio de la droga o sea hasta ahí tenemos el tema del emprendimiento femenino y vaina no yo creo que sí que ella emprendió definitivamente y tuvo éxito es decir el modelo de ella se puede utilizar en otros en otros rubros verdad entonces en esta sección especial le vamos a dar la palabra a edwin cruz y a smiley domínguez que fueron los que se atrevieron a ver la serie porque yo todavía no todavía y ya no la voy a ver andrés vice andrés vice es el director de esta miniserie que tiene seis episodios si mal no recuerdo director de satanás si director de la película satanás que se fue protagonizada por el actor mexicano este como llama que ha venido aquí a rodar ay dios mío bueno está bien olvidé el nombre de ese actor mexicano pero el punto si hay búscalo en la enciclopedia el punto de señores que andrés vice dirige está también alcázar exacto bueno el punto es que vais que ha tenido experiencia dirigiendo otras otras series como de denar del narcotráfico también como narcos me parece creo que el narco colombia porque tiene narco méxico naco colombia está en sus aguas con este tema de esta viuda la llamada viuda creo que viuda negra le decían también la madrina y que edificó todo un imperio del tráfico de sustancias ilícitas en miami la serie va presentando no como ella el primer digamos el primer el primer crimen que comete sórdido que es lamberse nada más y nada menos que su esposo entonces huye a miami con sus tres hijos y con una amiga que era digamos esposa de otro traficante pues le da acogida y nada ella huye con uno de sus materiales de emprendimiento que es un kilo de cocaína digamos que con ese kilo que un pie comienza a trabajar y comienza a hacer la madrina de la del tráfico de drogas en los eeuu y la entonces el combate que se va dando no sobre todo con la familia familia los hermanos ochoa que eran los digamos los proveedores y que no la querían a ella y como ella tuvo que pelear con ellos para poder digamos establecerse en miami esa miami de los años 80 final de los 70 de final los 70 y de los 80 yo creo yo simplemente lo que quería decir es que a mí no me parece para nada para nada interesante me parece una miniserie totalmente parca plana eso se podía hacer en una película de dos horas para mí es un sketch mal y un sketch no una película malísima extendida por lo largo de seis episodios y lo más insufrible es la actuación de la señora sofía vergara definitivamente no tuvo el talante para poder desarrollar ese personaje además de que si ya bien físicamente no tienes ningún parecido con la señora griselda blanco pues lo que por lo menos uno espera es que con tu carisma con tu personalidad con tu visión propia pues nos hagas olvidar ese problema no lo hacen no no incluso el maquillaje me molesta si dicen que el maquillaje está bien eso lo desean que también a mí su vez se ve sofía se ve la que hicieron la versión más fea la versión más fea de sofía vergara es una mis universo delante griselda blanco entonces es un es un común lo que quiero decir que es un force un force que se da todo el tiempo incluso hay unos close-ups que tú que tú la ves y tú no vas a ver le pusieron una nariz ahí a sofía vergara se ve que pusieron esa nariz entonces sí molesta un poco es un tema esos temas de la de la glamorización del narco es complicado porque yo creo que ese personaje de 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 blanco griselda blanco no se mencionaba mucho cuando se hablaba de esos temas así sino que se empezó a mencionar a partir del documental los los jinetes de la cocaína ok 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 cowboys que ellos promovidos por los mismos los mismos traficantes el documental como que dejó ver como ellos se surgieron cuál fue su su historial y en ese documental la mencionan a ella yo creo que a partir de ahí fue que comenzó ese comenzó ese ese boom ese revival por alguna manera porque llamó la atención como que era una mujer y que era en el en la miniserie no te no tiene ningún tipo de protagonismo uno de los unos de los rivales más pesados de de griselda blanco que son los hermanos falcon no era había yo creo que habían unos apellidos falcon que de hecho hubo uno que vino uno de ellos que vino república dominicana cuando fue liberado por la por la por la dea me parece bueno por el sistema penitenciario estadounidense de penitenciario el vino a república dominicana que no sé si a vivir aquí hubo un escándalo y parece que el hombre se fue discretamente o quizás discretamente está en república dominicana se hizo el bulto de que se fue también el punto es que la de lo que uno se ha enterado lo que uno ha podido averiguar es que no es para nada fiel a la a la historia de griselda blanco y que hay omisiones que probablemente hizo una especulación esas omisiones lo hubieran lo hubieran hecho un poco más interesante me parece pesado aburridísimo los momentos de hasta de discursos que ella da de emprendimiento y cuando habla con los delincuentes con los con los marielitos no cubanos óyeme eso es eso data pena un discurso de motivación de coach si un coaching pero sabe qué pasa con la serie bueno hay que mencionar que si esa fue como la primera aparición de preponderancia de ella en esa documental que ustedes hablan y a partir de ahí sí se hicieron varias incursiones y ha aparecido en se han hecho películas otras series ha aparecido como personaje por ejemplo en la en la serie del patrón del mal que fue como la más exitosa de de pablo escobar ella tiene un personaje pequeño que supuestamente esa interacción entre ella y pablo escobar en miami es ficcionada pero si si ella aparece no no se llama griselda tiene un nombre para graciela creo que le pusieron seguro por algunos derechos de autor o algo pero si ella apareció a partir de ese argumental que tuvo la proponencia se apareció en otros en otros trabajos en cuanto a esta serie yo creo que se nota o sea yo siento que es un capricho de sofría vergara de tratar de venderse o de no van a decir venderse pero de involucrarse en el mundo de la actuación más seria porque sabemos que su boom mediático que ganó em y todo fue por la serie de comedia de familiar modern family que está muy bien o sea ella está muy bien en ese personaje la comedia le va bien ese personaje de la esposa joven del viejo y la inmigrante con el sueño americano pero aquí se queda corta o sea en esos momentos como tú mencionas ella cree que creyendo por ejemplo que alzando la voz y quizás diciendo otras cosas ya es como la actriz de rigor dramático y en un en una serie que está hecha en seis episodios y que tienen unas elipsis que hay un tema y también porque tienen unas elipsis que se sienten un poquito como saltadas y que no que tú tú tienes que asumir muchas cosas pero como tienes que asumir muchas cosas con el paso del tiempo hay otras que tú dices pero como tú ponías un caso de un niño que no crece tanto del niño más pequeño que 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 tú dices bueno pero ella todos cambian físicamente y menos el niño y ella físicamente tampoco que cambia tanto no no cambia entonces la serie también la quieren vender como en este en este ámbito de ahora del feminismo de policía el único que se nota con el peso de los años es cuando está arrestada si ahí ahí se siente pero yo 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 te preguntaba porque tú conoces mucho más el tema lo has estudiado el tema del diseño de producción yo te voy a decir algo es maile yo no me creía que estaban en los 80 en la primera parte que se ambientaba en los 80 yo siento que se quedaron en un loop setentero y cuando tú más o menos entiendes que están en los 80 en un episodio donde suena el tema lo de los 80 yo no sé si el tema marcaron más fue con el tema de los vehículos desde romántica la ropa y la música pero y la música visualmente como tú tenías la misma locación tenía como el loop setentero exacto loop setentero y en la discoteca se supone la más lujosa que llama creo que o la más glamorosa la la más in mutiny creo que se llamaba algo así no se siente ese cambio no sé no se siente se siente que una vainita es un set armado y ella o sea la interpretación y ahí hay problemas la interpretación de ella para para mí es el problema más grande de la serie porque por ejemplo son o sea la serie de narcos son ya como cánones tú sabes lo que va a pasar no son no es nada no es nada nuevo y más que está el productor eric newman que viene de hacer narcos narcos la colombiana y narcos méxico y y tú sabes que viene como con la misma temática a mí me sorprendió que el estilo visual si es una serie que está bien hecha está bien fotografiada tiene ciertas cositas que se arriesgan unos unos slow motion una secuencia en cámara lenta y visualmente digamos que no hay muchos reproches pero entonces tú pones a sopía sopía vergara como eje conductor de la serie entera y el arco narrativo que tiene el personaje de griselda que siento que también si esta tipa era la más de la más la dueña de miami primero te la quieren te quieren empatizar con ella que ya tiene unos ciertos remordimientos por las cosas que hace entonces cuando decide hacer las cosas crueles que hace el personaje no te quieren vender como la transición del conflicto interno como que es como un patripalante y creo un pesa un personaje un poco ambiguo que tú no te lo crees porque al final entonces cuando ella es la edad inconveniente porque tú dices que bueno pero ambiguo ambiguo puede ser puede ser interesante negativamente que no no tiene una una base fuerte que no sé si eso sea un problema de guión pero tampoco sopía ayuda mucho porque tú ves que un personaje que al final cuando hace las cosas malas que dice que que te intenta matar a familiares amigos y etcétera y al otro día se levanta arrepentida porque estaba drogada y vuelve como la griselda de antes que todos entonces todo le duele y lamentablemente sofía vergara vi en una entrevista que dijo que ella nunca ha fumado que nunca ha bebido que nunca ha consumido droga y se nota o sea por más que intentó actuar pero ella debió hacer una investigación se ve una mujer que se pega de esa pipa de crack no sé si puedo decir como 10 veces y tuve que ni la cara le cambió sea la misma ella o sea no no la actuación no no le llega entonces la serie al final se convierte en un en un o sea se basa en este personaje pero con los mismos clichés de toda la serie de narcos no tiene un personaje así que es ella tiene que tener mucha fuerza y lamentablemente señores todo el mundo está mejor que sofía vergara creo que todas las otras personas a mí el personaje que más me llama la atención es uno que parece a oro ahora 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 y creo que rivi rivi que como viri viri creo que se llama viri rivi exacto que es argentino creo no él tiene como un acento tiene un acento extraño no parece no parece colombiano y que es digamos el que se vuelve guardaespaldas de ella o su consiglieri su consejero de muchas formas un tipo que llama la atención tiene tiene una actitud tienen tiene un aura tiene un carisma que definitivamente no no tiene esta muchacha esta muchacha no esta mujer ya de 56 años sofía vergara así que usted puede darse las veces usted quiera a griselda pero a nosotros definitivamente no nos parece no nos parece buena y es una vaina que usted puede nada decídese a sufrirla no hay problema si le gusta el tema mejor se le refiere a la filmografía de más escalante por ejemplo por ejemplo pero hay que ayudarse para eso que trata el tema de las de la delincuencia y el narco de una forma mucho más brutal como elli por ejemplo que es la manera correcta de hacerlo no no presentarte como un personaje glamoroso que un ejemplo a seguir te imaginas más de escalante de que tú digas mira vamos a hacer una serie de narcotráfico de narcos contigo en mi mano dirige aunque sea siete episodios que tú crees sale la gente malo de ahí malo enfermo todo el mundo pero esa es la manera que hay que tratar esos temas ya lo saben entonces